Mis chamacos, mis chamacas, hace rato que no nos vicenteábamos, ¿verdad? Bueno, pues la cuarentena se acabó. Esténse muy pendientes el próximo lunes en esta misma su cuenta de ustedes. Si me están viendo por Twitter o por Facebook, por arriba, por abajo, por delante, por detrás, el lunes que viene arrancará la nueva era del mañanero, ahora como periódico digital. El mañanero diario. Si tienen gadgets, ahí me ven. ¡Órale!